Lo que me motivó como tal a llevar a cabo una asociación fue de pronto todas las problemáticas que se evidenciaban en la región. Entonces, como joven rural, comencé esta iniciativa, fundamos una asociación, comenzamos con ocho personas, pero actualmente somos 32 familias que están cultivando mora y que han sido muy beneficiadas de sus proyectos que la gobernación a través de Valleagro, aparte de que nos ayudan con la capacitación de nuevos saberes, nos ayudan también con la parte de insumos que en ocasiones es muy complicado conseguir para nosotros como agricultores y más de la mora que ha venido, bajado su producción por los nuevos climas que se presentan. Esa es una amenaza constante que tenemos nosotros como cultivadores de mora. El 30 de julio completamos 13 años de estar fundada la asociación. En los 13 años de estar en esta asociación es la primera vez que nos llega un fortalecimiento a nuestra asociación de mejorar los cultivos y mejorarlos. Y esto va a ser para mejorar una calidad de vida de todos mis asociados. En este momento son 42 beneficiarios que van a tener ese apoyo. Yo estoy muy contento de ver cómo esta administración de la gobernadora nos está apoyando. Y esto nos va a servir mucho para fortalecer y quedarnos más en el campo. Porque vemos que ahorita hay un interés de que nosotros tenemos una validez como campesinos. Esto lo ha estado mirando ella y lo ha mirado y lo ha constatado y nos ha demostrado que el campo tiene mucho valor. Tengo 25 años, soy un joven rural. Quiero seguir pasando esas generaciones de jóvenes interesados. Le agradezco mucho a la gobernadora Claraluz Roldán por este proceso, por este proyecto que en verdad ayuda a muchas familias de la región, no solo al agricultor sino a sus familias.